El papá de la mezcla, manito No, porque tú eres menú No, mami No, mami No, mami No, porque tú eres menú No, no Entiéndeme Chor y la gente en la calle me grita abusador Pierdo la paciencia y a veces el control Abusador Tu nombre, Victoria, tu apellido Nahayo Tu nombre, Victoria, tu apellido Nahayo Quizás tú piensas que yo soy un parigüayo Pero tu nombre, Victoria, tu apellido Nahayo En tu familia todos son militar En tu familia todos son militar Tal, 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 tal Tu padre, coronel Son militar Tal, 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 tu padre coronel es tu madre. Es que no quiero que me pase lo que le pasó a Kikiman, Kikiman, Kikiman. Por una menor que estaba todo rejugado.